¿Hola? ¡Ja, ja! ¡Qué graciosos! Han, ya deja de bromear. Tú mismo dijiste que no hubiera bromas. Han. Han. Janet. Oigan. Oigan. Ok, en serio. No estén jugando. ¡Regresenme ahora! ¡Oigan! Yo sé lo que se siente, Werder. Sentir en lo más hondo que tienes razón. Y fallar, de todos modos. Es aterrador. Tus piernas se hacen como jalea. Pero les pregunto con qué fin. Temanle. Huyan de él. Al final el destino siempre llega. Y ahora... Ya está aquí. O debo decir... Que ya vine. You're a natural. Live in your life. You're a natural. Will somebody... Let me see the light within the dark trees, shadowing what's happening. Looking through the glass, find the wrong within the past, knowing we are the youth. Cut or tear the base out of wood without the peace, face a bit of the truth. ¿Pueden desempolvar a uno de los X-Men famosos? ¿Qué les parece a este bruto de las plumas gigantes? Y no entiendo para qué les sirve ¿Para levantarlo un metro del suelo y atrapar la migaja más cercana? No, 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 no Lo que sea que hayas creído ver en mí Lo sepulté con mi familia Juntos purificaremos la tierra Su labor con el tercer acto fue lo que atrajo aquí a Loki y a sus aliados Están anunciando a todos los mundos que la tierra está lista para una guerra más avanzada ¿Más avanzada? Muchos que no tienen eso valen 10 de ti He visto los videos Tú solamente peleas para ti mismo No eres capaz de sacrificarte por otros De acostarte sobre el alambre y dejar que otros pasen sobre ti Yo cortaría ese alambre Todo lo que han construido ¡Caerá! ¡Y con las cenizas de su mundo! ¡Construiremos uno mejor! Jamás había sentido un poder Él igual a este ¡Brit! ¿Está aniquilado? Si esa cosa está activa, él igual No lo venceremos Es más fuerte que los cuatro Sí, lo es Pero no más que todos juntos Sé que este mundo le dio sus poderes Pero también nos dio los nuestros ¡Eso somos ahora! Tal vez estaba predestinado Abrimos este portal Y lo cerramos luego ¿Y cuál es el plan? Abrimos este portal ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!